Robaban a ciudadanos coreanos sorprendidos por la policía, dos peruanos y una boliviana. En la feria 16 de julio la policía capturó a integrantes de una banda de lanceros cuando estos robaban a coreanos. Un grupo de la embajada de Corea subió de compras en la feria 16 de julio. Y nunca dicen se imaginaron de ser víctimas de delincuentes que se aprovecharon de una de las mujeres. Ya que estos llegaron a empujarla sin motivo alguno. Posteriormente se dieron cuenta que le arrebataron su celular, quisieron buscarlos. Pero dos de sus cómplices los llegaron a confundir. Necesita por el que quiero comprar de haya ido. Algunas gentes también nosotros como hablando, jalando. Otra persona indicando, otro camión indicando. Y nosotros otro lado mirando y él más rápido escapaba. Lo que no esperaban los delincuentes es que en la feria existían efectivos del grupo de inteligencia GICE quienes los detectaron. Y una vez arrestados en la fuerza anticrime se constató que la banda de lanceros compuesta por dos peruanos y una boliviana contaban con antecedentes, además de que este grupo se reunió solo para cometer delitos ya que dos de ellos ingresaron ilegalmente este jueves desde Copacabana y la otra llegó de Cochabamba. Disponen los nombres de Silvia de Jesús Santaya Flores que es boliviana, Elsa Álvarez Merma que es peruana, Alejandro Mendoza Benavente que es peruano. Estos sujetos se encontraban por inmediaciones de la feria de 16 de julio. Gracias.